¡No me gusta este vestido! ¿Qué? Entonces, ¿qué prefieres? ¡No me importa, solo lo detesto! Bien, ya veo. Te gusta el estilo Disney, ¿no? Solo bromeaba. ¿Qué tal algo clásico? Bien, ahora... ¿uniforme japonés? ¡Este! ¡Me gusta! Pero... es algo maduro para ti. Bendy, ¿no ibas a cambiar tu vestido? ¡Es una larga historia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.